Las ecuaciones exponenciales son aquellas en las que la equi aparece en el exponente. Entonces hay que buscarse la vida de alguna manera para que la equi no aparezca en el exponente. O aparezca en los dos exponentes. Entonces aquí ¿qué puedo hacer? ¿Cortarme las venas? No. 1 partido de 27 es 3 elevado a menos 3. ¿Me crees o no? No, pero ¿sabes por qué o no? Y ahora, si esto es igual que esto, esto tiene que ser igual que esto. Ya me he quitado el exponente del medio. ¿Vale? Y ya puedo hacer... Fácil, ¿no? Esta es la facilita. No, no, no. ¿Eso que me has puesto en mixto? O es... No, esta es en paralelo. No, digo... No, esa es una en serie, otra en paralelo. ¿Otra? ¡Vámonos a la feria! ¡La feria! ¡La feria! Tendréis que ponerle a los alumnos que han suspendido un collar, esto. Que cargan a la feria, más de 10 metros explotarán a la cabeza. ¿No has apestado, no? Con un micro, sí. No, has apestado, ¿no? No, no, has apestado, no. No, no, has apestado, no. Yo no he dicho nada de eso. Bueno, no, mejor en una pierna, así se quedan... No pueden andar, se quedan vivos, pero... ¡Otra, por la otra pierna! Luego un brazo, luego el otro brazo. ¿Lo veo, no? Cualquier número elevado a 0 es 1, ¿no? Y por qué no voy a poner 5. Yo puedo hacer lo que me dé la gana. Yo soy ingeniero, ella. Yo, yo... A mí me sobra todo. Da 3 y 2. ¿A que son fáciles? Por ahora sí, ¿no? Ahora viene una que es un poquito... ¡Arri, arri, arri! Vamos, que yo no sé hacerla. Ya te lo digo. Pues claro, antes teníamos un 1 que decía yo... Pues esto elevado a 0. Pero es que ahora no tengo eso. ¿Ahora qué hago? No sé lo que haces. ¿Eh? Pues yo voy a hacer mis trucos de ingeniero. Yo voy a hacer logaritmos en los dos miembros, fíjate tú. ¿Por qué? Porque puedo. Yo siempre puedo hacer lo mismo en los dos miembros. Yo siempre hago el mismo... La misma metáfora. En una ecuación son dos hermanos. Gemelos. Si yo a uno le pongo un sombrero, al otro también. Pongo unos logaritmos, al otro también se lo pongo. ¿En qué me ayuda eso? Porque el exponente lo puedo sacar afuera. ¿Vale? Y el logaritmo de 3 lo puedo pasar aquí. Y ahora me puedo hacer un... Un calculator. Calculator. Terminator. Y esto da 0.63. ¿Pero qué está de 0.63? ¿Lo de logaritmo de 0.90? Sí. Y queda algo feísimo, pero es lo que hay Porque queda x cuadrado igual a 1 menos 0.63 Y queda más menos raíz de 0.37 Lo que dé eso, no sé lo que da, me da igual Pero este te lo ponen precisamente para que te des cuenta que no tiene por qué dar numerito Y que tienes que usar los logaritmos Vale Y ahora hay uno aquí Aquí hay uno Ajá ¿Digo? Sí Aquí hay uno súper divertido Súper pervertido No te trae boli negro, no te trae calculadora Un boli negro, pues traete dos Traete dos Es mucho más difícil que fallen dos que que falle uno ¿Por qué tenemos dos ojos? ¿Por qué tenemos dos pulmones? ¿Por qué tenemos dos testículos? ¿Por qué tenemos una narina más? Ah, no me voy a la narina ¿Por qué tenemos una boca? Bueno Yo como soy tan chulo Esto lo puedo separar así por las propiedades de las potencias ¿Vale? Y ahora hago una cosa que a nosotros nos gusta mucho ¿Cómo se llama? Cambio de variable Entonces digo 2 elevado a 2x igual a Dime una letra Z por ejemplo Z del sol Me queda que Z más Z por 2 Igual a 2 ¿Vale? 2z más Z es 3z Este ejercicio le encanta al arcarde de Estepona 2z más Z Él es feliz haciendo este ejercicio ¿Vale? Me queda que Z igual a 4 Si Z es 4 Uy, vos me pillan con la ley mordazo y me denuncian Y me meten en la cárcel Por decir que al arcarde le gusta más Z ¿Cuál es Manga Anime favorito del arcarde de Estepona? Mazinger Z Claro Mazinger Z No, he de una vez que la he dejado Mazinger Z ¿Qué no, qué? Bueno Terminado con los Mazinger Z